¡Buenas, buenas cabros! ¿Cómo estamos? Espero que hayan pasado un fin de semana estupendo y inician una semana estupenda lo que es mi caso, voy a pasar la semana súper bien aquí con una nueva cata de líquidos que se ve en el canal en esta ocasión les voy a traer el Horniflava de Bubblegum la gama de chicles y en esta ocasión en específico viene a ser el de naranja la descripción del líquido es bastante sencilla y de todas formas la voy a colocar en el video en caso de que me vaya a equivocar y así va a quedar ahí mismo pero lo que yo tengo entendido es de que es un chicle de naranja con un toque de ice así que vamos a probarlo a ver que tal por si acaso hoy día estoy con el Wasp Nano con unas Nikos Coil algodón recién puesto limpiecito como siempre agitar un poquito los líquidos antes de usar sobre todo si tienen nicotina si tienen nicotina darle golpe abajo para que de esa forma suba toda la nicotina y no se quede aconchada este líquido está nuevo no hice trampa como la última vez con el con el con el de bombo sellado abrimos y veamos qué tal el aroma en cuanto al aroma le siento un olor muy parecido a unos dulces que habían que no recuerdo bien el nombre que eran básicamente de naranja eran unos unos masticables de naranja que tienen este olor se le siente básicamente el olor a chicle y al y a la naranja tiene el olor del chicle del de los bom 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 no puede ser otro chicle no tiene que ser ese chicle y con un aroma bastante agradable a naranja pero no es una naranja como de la fruta tal es un olor a naranja dulce o sea de un caramelo un caramelo de naranja ahora vamos por la prueba por gota a ver qué tal nuevamente esto solamente hagan los con líquidos sin nicotina los líquidos con nicotina te pueden generar una sensación muy desagradable se le siente el ice también se le siente la naranja y el mismo sabor ese que te deja el del chicle se le siente super super marcado los tres sabores o sea perdón los tres los tres aromas y la molécula y ahora vamos a probarlo mojamos bien el algodoncito tres caladitas y le digo qué es lo que me parece algodoncio mojado volvemos a mojar para que quede todo muy bien subimos un poquito la potencia nicos coil 0.24 ohmios 3.8 voltios nada más que decir menos mal que hoy día es un día caluroso llevaba tiempo sin papiar ice y se le nota mucho 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 el ice pero no es un ice que te pega de forma desagradable sino que a mí me pido imprevisto donde hace tiempo que no me pido ice y se siente se siente potente el ice tres caladitas y les digo mis impresiones la de antes fue solamente para ponerme a tono con el ice porque ya sabía que me iba a pasar eso que me iba a pasar y y Potente Lice, potente, siente que hasta me duele la cabeza ya, realmente está muy potente Lice, pero no al punto de ser invapiable, este líquido se lo voy a recomendar solamente a los amantes de Lice, o a alguna persona que de por sí Lice ya es, o que ya está muy bien acostumbrado a Lice, porque lo digo, porque al momento de vapiarlo, al menos en el wasp enano, como tiene una buena abertura de aire, lo que pasa es que te pega muy fuerte, muy fuerte Lice, pero fuera de eso, el líquido está súper rico, está súper rico, te entrega exactamente lo que te dice, un chicle de naranja, pero se hace una mezcla bastante rara porque no es un sabor de naranja de fruta, es un sabor de los dulces de naranja, y no es como que sea el chicle de ese sabor, sino que te da el sabor aparte de la naranja y después el de chicle, pero al mismo tiempo como que se mezclan, es difícil de describir, te llegan los dos sabores al mismo tiempo, pero sabes que no son los mismos sabores, quizás este líquido no está tan pensado para vapearlo en un single que le puede sentir todos los matices, quizás yo creo que está más pensado para vapearlo en un dual, porque en un dual se te va a mezclar todos los sabores y te va a generar una experiencia de vapeo súper, súper buena. ¿Qué nota les pongo? Elaboración del líquido, un 10, te da exactamente lo que te te dice, que te va a dar. Quizás un 9.5, más que nada por el tema de que siento que el ice, no sé si será donde lo estoy vapeando en single, pero yo al menos lo siento un poquito fuerte, a mi gusto. Espero que no me esté equivocando, que con el tema de que el ice esté muy fuerte, quizás a lo mejor otra persona lo puede sentir muy suave, así que por eso, por la duda solamente le voy a dejar el 10. Gusto personal, a pesar de que haya perdido la práctica con los ice, le voy a dar un 8. Siento que es un rico líquido, un frutal bastante agradable de vapear, también es bastante limpio, así que les recomiendo si estás buscando algo un poquito fuera de lo frutal, pero que no llega a los postres. Lo que te otorga una combinación bastante agradable, muy rica, y lo recomiendo bastante. Voy a darle una caladita más para que vean mi cara de vapeo con ice. No, ya le tomé el gustito. De hecho, ahora no le sentí tan fuerte el ice, ojo ahí. Tuvieron que haber sido las primeras escaladas donde no estaba acostumbrado, ahora lo volví a papiar y no fue tan fuerte el ice. Lo dejo en un 10, en un 10. Mi gusto personal lo vuelvo a recalcar, un 8. De hecho, con mayor razón ahora el 8, porque no le siento tan fuerte el ice, se siente mucho mejor ahora. Tuvieron que haber sido las primeras escaladas donde no estaba acostumbrado, hace mucho tiempo que no vapeabais, y está muy, pero muy rico. 100% recomendado el Horniflava Vapelcam, de naranja. Bueno chicos, eso ha sido todo el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, me encantaría que me dejaras un me gusta, comentaras, se suscribieran, y obviamente voy a dejar las redes sociales como siempre, y lo vuelvo a decir, lo recomiendo. Está muy, muy rico. La sensación que te da, muy buena. Y nos vamos viendo en la próxima.